De los éxitos teatrales, esta temporada cierra su ciclo en la cartelera teatral de Mar del Plata. ¿Vamos a recibirlos? Los recibimos, y yo diría que preparen un fuerte aplauso, porque lo que vamos a ver es inolvidable. La verdad que sí. Vamos aquí a estar con nosotros, ellos, los protagonistas de Drácula. Fuerte el aplauso para Cecilia Piloni y Juan Robó. Amor, ¿cuándo volverás? Verdad, pero yo sin ti estoy tan perdida, siento que la vida se tiñe de gris. Saber que no están tus besos, que hoy no te abrazaré. Soñar hasta enloquecer, que estás a mi lado, mas cuando despierte no te encontraré. Yo sé que el sol sale igual, que el mar no se detendrá. Solo que en mí, todo da igual, si tú no estás. Querer apurar las horas que hacer cada amanecer. Y quién me protegerá al sentirme niña, cuando tenga miedo, quién me cuidará. No, 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 no. Yo sé que el sol sale igual, que el mar no se detendrá. Que los amantes siguieron a vos, solo creerí, todo va igual, si tú no estás, amor, dime pronto ya. Cuando volverás.